¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya van llegando informaciones al respecto sobre esa operación abdominal que ha tenido Kate Middleton. Parece ser que ha sido algo, bueno, bastante grave. Evidentemente podemos llegar a entender ahora por qué realmente ha estado tanto tiempo. Primero hospitalizada y luego con un postoperatorio bastante largo. La verdad que tiene bastante enjundia esta operación. Lo que pasa es que, claro, nos faltaba por saber qué es lo que le ha sucedido a Kate Middleton. Y parece ser que hay un medio digital que ya ha revelado cuál habría sido esa intervención y exactamente detallado qué es lo que habría sucedido. Así que, mi gente, si os parece, invitaros a que os suscribáis totalmente gratuito. Tenéis un grupo de WhatsApp aquí abajo en la descripción para avisos de vídeos y directos, aparte de mis redes sociales. Así que, mi gente, comenzamos. Bueno, y mientras tanto, como sabéis, Gary Goldschmidt, el tío de Kate Middleton, está en Big Brother Celeb o Celeb Big Brother. Bueno, lo que sería Gran Hermano Big aquí en España. Y, bueno, se está yendo de la lengua más con Harry que con ella. Con ella, bueno, básicamente, para resumir los vídeos de ayer, lo que comentó en el día de ayer o días anteriores, ¿no? Que fue emitido ayer en el Reino Unido. Parece ser que habló con Carol, con la madre, y le dijo que, bueno, estaba en las mejores manos del mundo, ¿no? Lo que le vino a decir la madre. No sé si le dijo algo más. Los compañeros le insistían, oye, pero qué más sabe, tal y cual. Bueno, él dijo que no había entrado para hablar de ella o desvelar cosas sobre ella. Con lo cual, creo que ahí estuvo bien el hecho de no comentar mucho más. Pero sobre Harry y Meghan, pues sí que es verdad que, bueno, está desvelando algunas cositas que seguramente haga otro vídeo en torno a esto, ¿vale? Mi gente, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Y es que han filtrado, bueno, lo que realmente habría pasado con Kate Middleton. Ha perdido la matriz después del paso por el quirófano. El misterio y la controversia rodean la salud de la princesa de Gales después de una cirugía abdominal. Desde que se anunció la intervención quirúrgica de Kate Middleton hace varias semanas, el silencio en torno a su estado de salud ha dejado a los seguidores de la monarquía británica con más preguntas que respuestas. El Palacio de Buckingham confirmó que la princesa fue ingresada en The London Clinic para una operación abdominal. Planificada, seguida de un periodo de recuperación. Pero la falta de detalles sobre su proceso médico ha llevado a una ola de especulaciones. A pesar de los informes optimistas de Buckingham Palace sobre el estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, las recientes declaraciones de la periodista Concha Calleja han arrojado sombras de dudas sobre la situación. Durante su participación en el programa de fiesta, que ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones, Concha Calleja, conocida por su profundo conocimiento sobre la Casa Real Británica, insinuó que algo no había ido bien, bueno, insinuó no, lo dijo claramente, con la cirugía de Middleton. Según los comunicados oficiales, se espera que la princesa retome su agenda oficial en Semana Santa, aunque ya os digo que por la información que vamos manejando, el hecho de haber cancelado el 8 de junio un acto oficial de la aviación que normalmente hace, bueno, normalmente no, se hace todos los años, el hecho de que ya se haya cancelado su presencia es un poco como, bueno, no es que se haya cancelado de por sí, pero sí que se ha retirado el anuncio en el cual ella estaba confirmada. Con lo cual el hecho de que el 8 de junio, que todavía falta mucho, estamos hablando de tres meses completos, y bueno, de hecho hoy precisamente va a ser tres meses completos, el hecho de que se haya retirado es un poco como, ojo, algo no va bien, ¿no? Yo creo que a finales de marzo de este mes nos dirán que seguramente se posponga su, o sea, que su recuperación sea más adelante y se pospondrá su regreso, su vuelta a las labores institucionales. Bueno, según los comunicados oficiales, como decía, volvería después de Semana Santa. Sin embargo, las palabras de Concha Calleja ha planteado nuevas dudas sobre la verdadera gravedad de la situación. Hasta el momento ni Buckingham Palace ni ninguna autoridad de la monarquía británica han confirmado ni refutado las preocupaciones planteadas por la periodista. Bueno, revelaciones impactantes, la verdad sobre la cirugía. Además, durante una emisión reciente de Espejo Público, la periodista Pilar Vidal compartió detalles impactantes sobre el estado de salud de Kate Middleton, revelando el verdadero motivo detrás de la cirugía abdominal. Citando fuentes de medios ingleses, Vidal afirmó que la princesa de Gales se sometió a una histerectomía, que realmente era una de las teorías que al principio surgieron, ¿no? El hecho de la histerectomía, que bueno, básicamente, vulgarmente para que nos entendamos, es una especie de vaciado interno de los aparatos reproductores femeninos, con lo cual, pues bueno, seguramente ella haya tenido bastantes problemas que le hayan ocasionado el hecho de tener que operarse y retirarle todo eso. Evidentemente, esto que el hecho de estirparle algunos órganos reproductivos, que a lo mejor, a ver, a lo mejor no, realmente no son necesarios, si no vas a tener más hijos, evidentemente, pero sí que es cierto que cuando tú a un cuerpo le quitas algo que realmente debe tener, porque nosotros nacemos con esos órganos porque tenemos que utilizarlo, y bueno, ya en última instancia, si te dan muchos problemas, te lo quitan, pero realmente, claro, perder el periodo de momento del tirón sin un proceso normal, como suele tener la mujer, con los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, cada una con cólera que tenga que tener, recordar que tiene 42 años, y el hecho de ser del tirón, es decir, de un día para otro, uff, pues eso hace una especie de cambios hormonales bastante bruscos y que pueden sentar bastante mal, con lo cual yo creo que si al final es verdad que dicen que es una histerectomía, como está diciendo Pilar Vidal, desde Antena 3, me da a mí la sensación de que quizás incluso, si le está dando la lata, pueda incluso ser bastante más tiempo, según me he estado informando. Bueno, aunque Buckingham Palace no ha confirmado oficialmente esta información, una histerectomía abdominal, según la descripción de la Mayo Clinic, es un procedimiento quirúrgico en el que se estirpa la matriz a través de un corte realizado en la parte inferior del abdomen. Esta cirugía implica la pérdida definitiva de la capacidad reproductiva de la mujer, lo que significa que Middleton ya no podrá volver a quedarse embarazada, que esto es lo de menos, porque primero es verdad que se estaba hablando de que quería tener un cuarto hijo, creo que en línea sucesoria tener tres hijos ya creo que da seguridad, da seguridad, ¿no? Fijaros aquí en España solamente tenemos dos, allí en el Reino Unido, pues bueno, hay tres y en el peor de los casos, pues bueno, siempre se tendría que recurrir, aunque no se quiere, a Harry, a los hijos de Harry, ¿no? Bueno, repercusiones en la Casa Real Británica, la reciente cirugía a la que se sometió Kate Middleton, ha generado una serie de repercusiones inesperadas en la vida del príncipe Guillermo. En un acto inusual, el príncipe decidió ausentarse de la misa en honor a Constantino II de Grecia, celebrada en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, Inglaterra, a pesar de que el fallecimiento del rey en enero de 2023 fue un momento de conmemoración, por mucho Guillermo optó por no asistir debido a motivos personales, según informaron fuentes de Palacio. Bueno, a pesar de las especulaciones, las fuentes del Palacio rápidamente intentaron calmar los rumores al afirmar que la princesa de Gales continúa en buen estado después de la cirugía abdominal, sin embargo, la falta de actualizaciones detallada ha dejado a los seguidores de la realeza con poca información sobre su progreso, ¿no? Es verdad que aquí se han portado bastante mal por parte de la monarquía británica. Es verdad que yo entiendo que ella, como persona individual, diga «Oye, pues a mí no me apetece que sepan cosas sobre mi vida, para mí es, no sé, una vergüenza o un, no sé, o me da apuro que sepan cosas sobre mí». Y yo entiendo que, bueno, no se diga con exactitud que es lo que tiene y que se haya dicho algo así englobándolo, pero también no es menos cierto que hay mucha gente que está sufriendo por ella, que es una persona muy querida a la altura de Lady Di en su momento y evidentemente, pues sí que es verdad que por parte de los británicos, por lo que leo en los medios digitales ingleses, se ha hecho un poco en falta información, actualización y última hora, ¿vale? No estamos diciendo que haya... O sea, esto en España si estuviera sucediendo habría un 24 horas, bueno, información cada cinco minutos prácticamente, del estado de salud de última hora del rey, de la reina, de la princesa, de la infanta, o sea, sería... Bueno, presionaría, se filtraría o lo que fuera. Y allí, no sé, creo que lo están haciendo, están siendo demasiados pulcros a la hora de informar y por lo menos eso de si básicamente, bueno, se está recuperando, ¿no? Cada varios días sigue su recuperación, está tranquilo, todo va bien, o, bueno, le está costando más de lo esperado, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de la gravedad, pues está bien, está con sus hijos, no sé, alguna imagen, en fin. Bueno, lo único que se sabe de que es que se encontraba recuperándose en su residencia de campo de Hanner Hall, ubicada en los terrenos del castillo de Sandringan, sin embargo, puede que haya regresado a Del Aida Cottage y es que, claro, como la hemos visto hace poco en el vehículo, no sabemos ahora si ha cambiado de residencia. Puede que haya regresado a Del Aida Cottage, como decía, su residencia ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, que ya estuvo allí y luego se fue para Sandringan para también estar medicalizada o ayudada por unos médicos, llamadlo como queráis, junto al Rey Carlos III, dado que hace algunos días fue fotografiada, sentada en el asiento del copiloto de un coche conducido por su madre, Carol Middleton, a que estuvieran bastante torpes porque primero hacen una foto y luego no los persiguen. O sea, yo creo que una moto potente, yo creo que no se le hubiera escapado este coche si hubieran ido detrás de ello. Pero bueno, en fin, esto es lo que os puedo contar por ahora. Histerectomía parece ser que sería lo que se habría, según Pilar Vidal, fuente de Pilar Vidal que ha conseguido en Antena 3. Esta sería la última hora. Farta confirmación oficial, lo quiero dejar claro en este vídeo. Como sabéis, intento deciros la verdad 100%, yo no la tengo, yo simplemente os transmito lo que voy encontrando por aquí y por allí. Y mi gente, no sé si os lo creéis, no os lo creéis, quizá os cuadre este tiempo de recuperación y de hospitalización que tuvo tan largo con una histerectomía. No sé si alguna de vosotros la habéis tenido, me lo podéis comentar en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.